Queda claro que los superhéroes se han vuelto una parte importante dentro de la cultura popular. Nadie puede negar la influencia que tienen franquicias como el MCU o las películas de DC. Y es que sus historias nos cuentan sobre hazañas grandiosas hechas por seres que han superado las capacidades humanas y que, lejos de aprovecharse de ello, usan sus poderes para levantar al caído, para rescatar al débil y para luchar las batallas que nosotros no podemos dar. Si bien el arquetipo del héroe es uno más antiguo que la abuelita de Amlum, lo cierto es que ha cobrado una relevancia en estos tiempos. La gente quiere ver superhéroes, quiere sentirse involucrada en estas narrativas épicas y en estas luchas del bien contra el mal. Porque, claro, todo superhéroe necesita un villano. Pero en este mar de ofertas y de culturas de héroes, no podemos ignorar la maquinaria que hace posible estas películas y estas series. Y es que la industria cinematográfica sabe que estas historias venden, y que venden bastante. Y a medida que el género se va industrializando, poco a poco vemos como dichas historias se van asimilando unas con otras. Vemos como historias con un tono maduro se ven simplificadas por hacerles más accesibles a todo el público. Vemos como poco a poco las historias se van yendo por un camino más seguro, donde la visión del director poco importa, donde la estructura siempre es la misma, y donde los villanos no representan una verdadera amenaza. Y es aquí cuando hay que preguntarse, ¿qué hay más allá del MCU? ¿Qué historias nuevas podemos encontrar en esta cultura del hype masivo y de los canales repetitivos? Es por eso que hoy voy a compartir con ustedes tres recomendaciones sobre series de superhéroes fuera de la fórmula convencional. Historias que por su estructura, guión y desarrollo de personajes nos permitirán abrirnos a todo un mundo de posibilidades en este género. Estas recomendaciones tocarán muy brevemente a la historia, pues no quiero espoilear a nadie. En todo caso, si es necesario cubrir un pequeño spoiler para explicar mejor a un personaje, lo haré. Pero créanme que no será ningún plot point en la historia. Con eso fuera del camino, comencemos. Quisiera comenzar con la serie... ...de Amazon Prime. Bueno, bueno, está bien, diré el nombre. ¡Listos! ¡Contentos! Ya, está bien, solo quería ser el mismo gag que los demás canales. La serie Invencible o Invincible de Amazon Prime es una serie de televisión web estadounidense de animación para adultos. Basada en el cómic de Invencible creado por Robert Kirkman, autor también de The Walking Dead e ilustrado por Cory Walker. En la serie se cuenta con la producción de los dos anteriores y Ryan Oatley. Esta serie se estrenó en Amazon Prime Video el 26 de marzo del 2021 y es producida por Skybound Entertainment y es protagonizada por Steven Yeun, Sandra Oh y J.K. Simmons. La premisa de la serie es muy sencilla. Un mundo donde los superhéroes existen y conviven entre sí. El mundo de Invencible tiene una gran cantidad de héroes y básicamente forman parte de la vida cotidiana, con enfrentamientos de superhéroes y villanos cada martes por así decirlo. La serie sigue la vida de Mark Grayson, hijo de Nolan Grayson, mejor conocido como Omni-Man, lo que sería el equivalente al Superman de este universo, siendo el hombre más fuerte del planeta. Por lo tanto, el joven Mark está esperando que sus poderes salgan a la luz para seguir los pozos de su padre y así convertirse en el guardián del mundo. A primera vista puede parecer una premisa simplona y repetida hasta el cansancio, pero hasta cierto punto es una de sus mayores fortalezas, pues pronto verán que esta historia difiere mucho a otras con una premisa similar. Para empezar, Invencible es una de esas series que no tiene problemas en mostrar contenido violento y no tiene problemas en matar a quien sea necesario para enriquecer la trama. En este sentido, Invencible es una historia de superhéroes que buscará contar una historia común en un contexto realista. Cuando vemos a Omni-Man golpear, no es el típico golpe de goma que dan los héroes de siempre, son golpes que terminarán por destruir al oponente. La escena que están viendo ahora es cortesía mía y es parte del primer capítulo, solo común aprobada. La serie en sí no es una historia experimental o revolucionaria en el género, pero es una historia que se tomará muy en serio en decodificar el arquetipo del héroe y que pretenderá deconstruir el género de los superhéroes. Conforme seguimos a Mark, el protagonista, vemos que poco después de su cumpleaños número 17, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre como aprendiz. A medida que Mark utiliza sus poderes para el bien, deberá enfrentarse a múltiples enemigos más poderosos que él. Y que a diferencia de las series actuales de Marvel, aquí los enemigos no se tentarán el corazón en partirle la cara una y otra vez a Mark, no humillarlos repetidas veces sin causar el mayor daño posible a la población que él debe defender. Una de las primeras misiones como superhéroe para Mark es defender la ciudad de una invasión alienígena. Lejos de resolverse el conflicto con el clásico creer en sí mismo, a Mark le patean el trasero y su inexperiencia en este tipo de situaciones ocasiona la muerte de varios civiles. No es hasta que un grupo de héroes de una liga menor acude al rescate, no solo de los civiles, sino de Mark. Situaciones como estas serán las que veremos a lo largo de la serie, donde aprenderemos junto con Mark que existen situaciones más complicadas que la fuerza bruta por sí sola no puede arreglar. Aprenderemos en la serie el valor de levantarse una y otra vez, de saber huir para luchar otro día, de saber cuándo atacar, entre otras. Básicamente aprenderemos a la mala junto con el protagonista a no confiar en las historias típicas de superhéroes. Todo esto se combina con otros elementos típicos de la narración superheróica y muchos conflictos que ésta plantea por defecto. El grupo de héroes y sus motivaciones, el posicionamiento de los poderes fácticos ante estos metahumanos, la relación del gobierno con los héroes, el ansia por una vida convencional que nunca se alcanzará, historias mil veces contadas pero que Invencible narra estupendamente bien en la serie, subvirtiendo los códigos conocidos pero sin demolerlos del todo. Invencible presenta varias subtramas que irán desarrollándose a lo largo de los ocho capítulos de la primera temporada. El secreto del padre del protagonista, la vida escolar de Mark, la relación con sus compañeros, los maléficos planes de los villanos y, obviamente, la aparición de un interés romántico entre otras, componen los pilares narrativos de esta serie que muestra todo aquello que las series actuales de Marvel deja fuera. Increíble es un exclusivo de Amazon Prime y la verdad vale mucho la pena, solo hace falta ver el final del primer episodio para saber que este viaje será muy diferente y a lo largo de los ocho capítulos iremos viendo cómo se desenvuelve esa trama y cómo concluye de manera magistral en el final de temporada. Bien Invencible, es una joyita de serie. La segunda serie que me gustaría compartir con ustedes justamente es una serie de Marvel, pero que poco o nada tiene que ver con la forma tradicional de contar sus historias. Estoy hablando de Legion o Legion para los angloparlantes. Legion es una serie de televisión estadounidense creada para FX por Noah Howley, basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. Es producida por FX Productions en asociación con Marvel Television y 26 Geeks Productions. Howley trabaja como productor ejecutivo y guionista en la serie y es protagonizada por Dan Stevens, Rachel Keller y Aubrey Plaza. La premisa sigue a David Haller, quien fue diagnosticado con esquizofrenia a una edad temprana y ha sido paciente en varios hospitales psiquiátricos desde su diagnóstico. Su hermana adoptiva Amy Haller lo envió a un psiquiátrico con las instalaciones más modernas. Después de que Haller tiene un encuentro con otro paciente psiquiátrico, se enfrenta a la posibilidad de que pueda haber algo más en él que una simple enfermedad mental. Pues poco después ocurre un incidente que provoca la muerte de su amiga Lenny. Siendo entonces casado por la agencia gubernamental División 3 en la primera temporada, Haller es salvado por un grupo de mutantes en una instalación llamada Summerland. Donde le explican que él también es un mutante y uno muy poderoso. No obstante, su mente ha sido infectada por un mutante parasitario llamado Amalfarouk. O como le dice David, el Rey Sombra. Desde la premisa vemos que la historia optará por tomar un lado más original, pues tendremos como protagonista un super mutante con un trastorno mental, lo que lo vuelve un elemento caótico en la trama. Lo más llamativo de Legión es la forma en como narra los acontecimientos. Sin excepción, en cada capítulo hay una o dos escenas inolvidables, totalmente espectaculares. La serie tomará libertades creativas a cada rato introduciendo flashbacks y sueños del personaje, haciéndonos dudar si estamos en la realidad, en un flashback, en un sueño, en el plano astral o en una alucinación. La excelente fotografía de esta serie hace un buen homenaje al cine de Wes Anderson y Stanley Kubrick, con planos generales introductorios y una mezcla de colores psicodélicos que enriquezan la trama. Cada escena de esta serie tiene secretos y referencias a otros capítulos, por lo que hay mucho material para aquellos que les gusta ver nuevamente las series, con pequeños detalles que nos permiten apreciar el gran trabajo que se ha hecho aquí. Todo lo que ponen en pantalla tiene un propósito, a esto que sumarle el gran score que tiene la serie, con composiciones originales que alzan bastante las escenas donde se encuentran, un par de números musicales durante la serie, y también con montajes y canciones licenciadas que nos harán recordar las introducciones del cine de James Bond y por momentos parecerá que estamos viendo un videoclip de alguna banda o artista. Pero además de la importancia fundamental de su puesta en escena, Legión no olvida la relevancia de su contenido, apostando por la pertinencia de un discurso donde hay cabida para el replanteamiento del conflicto superheróico y la guerra como una única solución posible. Habla de temas como la ambición masculina por el poder, la violación del espacio personal y hasta realiza una crítica a la justificación moral del mal. Legión es una serie muy centrada en sus personajes, por lo que habrá capítulos que no parecerán aportar mucho a la trama, pero sirven como una buena excusa para desarrollar a sus personajes. En esta serie nos daremos cuenta de que los buenos no son tan buenos y de que los malos no son tan malos. David tendrá un camino difícil de seguir pues sus intenciones y deseos irán cambiando, tomando sobre sí el papel de héroe, antihéroe y villano a lo largo de las tres temporadas que dura la serie. La serie es una apuesta bastante arriesgada por parte de Noah Howley, pues nos llevará por escenarios muy poco convencionales, con referencias a muchos elementos de la cultura popular. Incluso muchas situaciones hacen referencia a diferentes tipos de películas, desde algunas de acción, suspenso, animación o incluso zombies. Todo está permitido en esta serie poco convencional. Finalmente, Legión es una experiencia muy diferente a las series convencionales de superhéroes, siendo por momentos bastante psicodélica, en la que se crea una unión pocas veces antes vista entre la fotografía y la historia. Junto con una gran actuación y una temática de mutantes, hacen que la serie sea memorable. Su presentación es muy original y apuesta por lo extraño en cada situación. Puede ser una serie que no va a gustarles a todos, pero les aseguro que ya sea que la amen, como yo, o la odien, no los dejará sentirse indiferentes y eso es una gran señal. Legión para mí es una rareza de la vida que pocas veces llegamos a ver. Háganse un favor y véanla. Actualmente se encuentra disponible en Netflix y en el servicio de Star Plus. Por último, quiero recomendarles una serie que para mí en lo personal debería ganarse un premio especial a Mejor Serie de Superhéroes. Pues lo que esta serie ha conseguido contar en tres temporadas ha sido increíble. Estoy refiriéndome a Doom Patrol. Doom Patrol es una serie de televisión web de drama de superhéroes estadounidense basada en el grupo de superhéroes de DC Comics, Doom Patrol. Creada por Arnold Drake, Bob Haney y Bruno Premiani y estrenada el 15 de febrero de 2019 en DC Universe, siendo protagonizada por Diane Guerrero, April Baldy, Jovian Waite, Matt Boomer, Brendan Fraser y Timothy Dalton. Doom Patrol tiene una premisa muy interesante, pues sigue un grupo de inadaptados cuyas circunstancias trágicas los han convertido en una familia con superpoderes. Que más que ser una bendición para ellos y sus semejantes, han resultado ser una carga que preferirían obtener. Esta serie tiene cinco protagonistas que en lo personal siento que necesitan su propia introducción. Pues si hay algo que esta serie hace mejor que cualquier otra, es profundizar en sus personajes. Este grupo especial se encuentra conformado por Cliff Steele, el hombre robot. Un ex piloto de carreras cuyo cerebro fue trasplantado a un cuerpo robótico después de que un accidente automovilístico destruyera todo su cuerpo. Es un personaje cuya vida anterior aún lo tormenta, incluso a más de 20 años después de su accidente. Un hombre que se dejó llevar por sus emociones y ahora que tiene una nueva oportunidad de vivir, ha perdido la habilidad de sentir. Tenemos también a Jane, la personalidad dominante de Kate Chalice. Una joven que desarrolló 64 personalidades distintas a partir de un tramo infantil. Y recibió poderes para cada identidad después de un experimento al que fue sometida involuntariamente. Los poderes de Jane la han llevado a tener, al igual que Cliff, una vida extendida, siendo incapaz de madurar física o emocionalmente, quedándose atrapada en el cuerpo de un adolescente con todo lo que eso implica. Por momentos podrá ser muy edgy, pero una vez que conoces su historia no tendrás más que empatía por ella. Por otro lado tenemos a Rita Farr, una ex actriz de Hollywood de los años 50 que debido a un incidente relacionado con una sustancia tóxica le dio poderes. Pero lejos de tener los poderes asombrosos que veríamos en una historia común, su estructura celular fue alterada a un estado gelatinoso, haciéndose presente cada vez que ella se estresa, siendo incapaz de salir de ese estado pues el hecho de que la vean así la estresa más y eso se convierte en un ciclo vicioso sin fin. Sus poderes le permiten cambiar la forma de su cuerpo, pero también le hacen luchar para mantener una forma sólida. Sus poderes, al igual que los de sus compañeros, le han permitido llevar una vida longeva sin envejecer y en el caso de ella le han permitido mantener su belleza juvenil, sin embargo ella lleva una lucha interna pues necesita aprender a aceptarse tal y como es ahora. Tenemos también al Gary Traynor, un ex piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante los años 60, quien convive con una entidad de energía negativa que vive dentro de él. Debido a un incidente durante una prueba aeroespacial quedó desfigurado y con graves quemaduras en todo su cuerpo, producto de hacer contacto con una entidad negativa en el espacio. Él se encuentra cubierto con vendajes especiales para evitar la propagación de la reactividad que emite su cuerpo. Esta entidad negativa le ha permitido vivir de manera prolongada y tiene su personalidad propia. Larry, al igual que Rita, tiene que luchar internamente para aceptarse a sí mismo y encontrar un balance armonioso entre su persona y el ente que vive en él. Por último tenemos a Niles Calder, el jefe, un médico líder en ciencia médica responsable de tratar a los miembros de la Doom Patrol y de darles residencia en su mansión, que se especializa en encontrar a los necesitados que están al borde de la muerte y que necesitan un milagro. Este es un personaje cuyo propósito es encontrar una manera de preservar la vida humana más allá del tiempo habitual. A lo largo de la serie iremos conociendo su lucha interna, pues involucra varios spoilers para la serie. Cada uno de los héroes de Doom Patrol tuvo un origen profundamente trágico, y a diferencia de lo que ocurre con películas como las del MCU, su meta-humanidad no es algo que ninguno de ellos vea como algo que haya cambiado su vida mejor. A pesar de ser tan diferentes entre sí, las distintas personalidades de estos superhéroes sacan a relucir la humanidad de sus compañeros, y eso es lo que los une como héroes, aunque ninguno de ellos se vea a sí mismo como tal. Los eventos de la serie comienzan habiendo pasado más de 40 años desde que se unió el primer miembro de la patrulla. Juntos, los miembros de la patrulla deberán lidiar con un villano demente, capaz de controlar el tejido mismo de la realidad, siendo este Mr. Nobody, el Sr. Nadie, un villano que servirá como narradora en la primera temporada, y que constantemente romperá la cuarta pared reconociendo lo absurdo que son algunas de las situaciones y clichés del género de los superhéroes. La serie es un producto surrealista, irreverente y provocador, que se ríe de las concepciones propias de las series y películas y cómics originales de sus superhéroes. Pero a diferencia de las series que les he recomendado, no lo hace desde la parodia, ni tampoco desde la negación de los principios sobre los que giran este tipo de personajes. La Doom Patrol se encuentra en lo más bajo del superhéroesmo. Sus personajes son juguetes rotos, gente muy tocada, que por su bien y del resto no deberían dedicarse a ser los héroes. Esta serie odia el concepto de los superhéroes idílicos. La perfección aparente de los héroes, su buen aspecto y su simpatía son solo distracciones. Doom Patrol se siente en algo mucho más importante. El hecho de que ser excepcional y extraordinario significa que el mundo nunca será capaz de amarte o entenderte. De ahí que las amenazas con las que se encuentran no son las típicas que veríamos en cualquier show, pues aquí se enfrentarán a dioses enloquecidos, cultos dementes, monjas con navajas que viven en una realidad paralela, tipo hombres de negro llamada Buró de la Normalidad, una cucaracha que profetiza el apocalipsis, una rata de campo vengativa que se llama Almirante Bigotes, fantasmas sexuales, experimentos humanos que salieron mal, una cabra interdimensional que se devoró todo un pueblo, entre otros son los villanos que enfrentarán en la serie. Si lo que les acabo de decir no les ha volado la cabeza, créanme que por otro lado sus aliados son igual de coloridos y variados que los villanos. Teniendo como aliados a un joven cyborg, Danny, una calle con vida propia, de género fluido y con conciencia propia, capaz de teletransportarse, un mago del caos y caballero templario, borracho y mitómano de los clásicos musicales, un hombre musculoso capaz de manipular el espacio y la realidad con la vibración producida al flexionar sus músculos, son solo algunos ejemplos. La serie cuenta con un diseño de producción de envidia, pues busca reflejar todo lo que se plasmó en el cómic sin ser necesariamente una adaptación literal, pero sí reconociendo el espíritu de la obra original. El universo de DC está repleto de equipos de superhéroes seguros de sí mismos, y la Doom Patrol destaca por todo lo contrario. Nadie en Doom Patrol presume de no querer ser un superhéroe, pero todo lo llevan escrito en la cara. Son un grupo de personas a las que el destino les ha dado un gran protagonismo y en lugar de tomárselo con la filosofía habitual de los héroes, están molestos. Están enfadados, rotos y no tienen claro cuál es su destino. Eso es lo que los hace tan interesantes y que los hace conectar tan bien con la audiencia. Posiblemente esté hablando de los superhéroes más o menos llevados a la pantalla de Cheek. No tengo palabras para decir lo mucho que me ha gustado esta serie, y lo mucho que me ha tocado emocionalmente. Aquí sí puedo decir con sinceridad que me he reído, he tenido miedo, enojo, cringe y he llorado con esta serie. Sin duda alguna esta es mi serie favorita de las tres que recomendé, y no podría decirlo más sin sonar como disco rayado, pero por favor, háganse un favor. Añádanse años a su vida y véanla. Lejos de que les guste o no, tendrá un impacto en ustedes y no los dejarán en indiferencia. Tiene mi recomendación total. Esta serie actualmente pertenece a la plataforma de HBO, en particular a HBO Max, por lo que es una buena excusa para contratar el servicio. Bueno, eso y las muchas otras grandes series y películas que ahí tienen. Tanto las historias de vaqueros como las de superhéroes son de los pocos géneros creados en la breve mitología americana. Al igual que el rock and roll, los superhéroes son esencialmente una aportación cultural que forma parte de los relatos del siglo XX y XXI, y que nos ayudan a ver al arquetipo del héroe de mil maneras distintas, permitiéndonos al mismo tiempo entendernos a nosotros como especie y como soñadores de un mundo donde se luche por el pequeño y por el oprimido. Donde las grandes figuras de los relatos sean personas que, al igual que nosotros, decidieron cambiar el rumbo de la historia. Espero les hayan gustado las recomendaciones que les hice en esta ocasión. Díganme ustedes, ¿ya conocían alguna de estas tres series? ¿Cuál conocían? ¿Qué les han parecido? ¿Cuál es su favorita? Díganmelo en la caja de los comentarios, pues estaré gustoso de leerlos y platicar con ustedes. Subo videos cada dos o tres semanas los días viernes. Sígueme en mi Facebook para ver memes y anuncios del canal y para tener una mayor interacción. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación en el superchat durante los estrenos en el canal. Sin más que decir, me despido diciéndoles que ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. ¡Gracias!